Aplausos 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 Gracias. 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 Al otro lado del mar de Alborán, a un salto de avión o de barco, existe todo un universo de posibilidades. todo un universo de posibilidades. Frente a la costa oriental andaluza, Melilla representa una puerta abierta a otros mundos, a otras culturas, a otras rutas y otras expectativas empresariales y de comercio. Considerada una de las fronteras sur de Europa, su clima suave la convierte en un destino muy recomendable en cualquier época. Estas condiciones atmosféricas facilitan la posibilidad de disfrutar del calendario cultural y de ocio, así como de las actividades deportivas al aire libre que se programan a lo largo de todo el año. Multietnica y multicultural, tolerante y abierta. Melilla es una ciudad moderna y acogedora que asombra por su capacidad para contener tantas facetas en una sola. Nexo entre dos continentes es el enclave perfecto para todos aquellos viajeros que persiguen explorar el sabor de lo inédito, sin renunciar a la serenidad que garantiza lo semejante, lo próximo, lo cercano. La mayor parte de los hoteles de la ciudad se encuentran en el centro o a escasos metros de las zonas más concurridas, como el ensanche modernista, epicentro de las tiendas y de algunos de los bares más destacables. Calidad y excelencia coinciden en los de categoría superior, características que se adaptan a las demandas más exigentes. Igualmente, las distintas playas del litoral melillense se hallan a un paseo de cualquier opción de hospedaje. Las playas de la zona norte invitan al relax. Calas rodeadas de murallas centenarias o arropadas por acantilados y abiertas al mar. Las playas del sur, en la bahía, brindan todo tipo de servicios para la práctica de multitud de actividades recreativas y deportivas. La celebración de la Semana Náutica supone quizás el evento deportivo más relevante en una ciudad cuya esencia motriz es el mar. Del mar viene la brisa que mece las palmeras y el aroma que se dispersa por toda la ciudad. En el centro, aguarda una sorprendente arquitectura, un ensanche de principios del siglo XX con casi un millar de edificios modernistas y art deco. Un escenario excepcional para un novedoso concepto de espacio comercial abierto, donde además de las tendencias más actuales, el visitante se puede beneficiar de la situación especial de Melilla para adquirir piezas de joyería sujetas a menos impuestos, así como artículos de lujo y de perfumería. Por su parte, en los bazares, se expone lo mejor de la artesanía del norte de África. De nuevo, la presencia del mar y los sabores de las cuatro culturas que conviven en Melilla se muestran en su exquisita gastronomía. Un extravagante mezcla de texturas y olores que se ha convertido en una de las expresiones más singulares de su identidad. Magníficos pescados y mariscos mediterráneos con un sabor único comparten mantel con especialidades marroquíes y andaluzas en un punto de encuentro intermedio entre ambas tradiciones culinarias. Sin perder de vista la vanguardia gastronómica. Tapear es una costumbre que goza de una gran tradición. La calidad de las tapas es tan excelente como abundante la variedad de bares que las sirven. El rumor del mar también acaricia las noches. Terrazas desde las que se divisan las velas de las embarcaciones o un cóctel con los pies en la arena. La noche melillense se mueve al mismo ritmo de las mareas que otros tantos puertos mediterráneos. Marea que se balancea con la misma candencia con que la noche deja paso al amanecer. Melilla tiene la consideración de Puerto Franco y zona de baja imposición, con bonificaciones que reportan sustanciosos beneficios a las sociedades mercantiles en rentas derivadas del trabajo personal, en rendimientos obtenidos por cuentas financieras y en la mayoría de los impuestos de la administración local. En Melilla, además, no existen derechos arancelarios estatales. En cuanto al puerto comercial, es una de las apuestas de futuro más importantes de la ciudad. A él llega todo y de él parte todo. Es, asimismo, una de las vías de comunicación que conectan Melilla con los puertos más próximos del sur peninsular. Dos navieras enlazan diariamente Málaga, Almería y Motril con el puerto de Melilla. De un tiempo a esta parte, ha crecido significativamente el número de cruceros que atracan en sus muelles, atraídos por su singularidad arquitectónica y por los precios libres de impuestos. El aeropuerto amplía sustancialmente las posibilidades de conexión. Alrededor de 20 vuelos entre todas las rutas convergen a diario en el aeropuerto de la ciudad. No lejos del centro, Melilla guarda al viajero otro placer inesperado. Pasear por los recintos fortificados de la vieja ciudad. Una joya magníficamente rehabilitada que con toda probabilidad sea la mejor conservada del Mediterráneo. Sucumbir a la fascinación de varios siglos, aburallados unos sobre otros, o detenerse a contemplarla desde alguna terraza, son sólo algunos de los momentos irrepetibles que proporcionan estas murallas. Observatorio privilegiado del sur de Europa, Melilla es, además, una entrada al continente africano, desde donde parten expediciones y se organizan rallies. Más centrados en aquello que les une que en las diferencias, los medillenses celebran intensamente las festividades y los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de una sociedad, que se ha configurado a través de la convivencia de comunidades de origen distinto. Melilla ha invertido siglos en aprender a hacer muchas cosas en un mínimo espacio de tiempo. Exotismo y ventajas de negocio. Maridaje gastronómico y compras. Sol y playa. Cultura y deporte. Arquitectura o naturaleza. Ventana de Europa y Puerta de África. Confort y calidad. Rito y celebración. La vida en estado puro, sin renunciar a la magia del viaje. Melilla, paraíso de los sentidos. Las calles de los sentidos. Ellos. Sonidos. Sonidos. ¿Cuál están en los sentidos? Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Voy bien, V ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, pala! ¡Vaya, pala! ¡Vamos allá! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡No coge ni uno! ¡LISO! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.